No es sanitario, no es sanitario, es totalitario. Volvemos a retomar estas imágenes históricas además. No es sanitario, es totalitario. No es sanitario, no es sanitario. Es totalitario, no es sanitario, es totalitario. No es sanitario, es totalitario. No es sanitario, no es sanitario, es totalitario. 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 No es sanitario, no es sanitario, es totalitario. No es sanitario, no es sanitario. 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 Sobre todo en contra del certificado o el pasaporte COVID que se han inventado de los narices. Como si fueras un delincuente cuando vas a un sitio. Anda, hombre. Personas de todas las edades, de todas las estatus, de todas las clases sociales, de todas las razas. Pues como están viendo, esto es... Está todo cuidado, hay policía, no está sucediendo nada desagradable. Está todo cuidado, hay policía, no está sucediendo nada desagradable. Vamos a seguir por aquí. Ya hay menos gente. Aquí hay menos gente, podemos pasar más fácil porque si no, no puedo caminar. Las palmas de Gran Canaria. Todo el mundo luchando por el pasaporte o el certificado COVID que es una dictadura. Vuelvo a repetirlo. Ayer me comentaron en Rumanía, hasta para comprar el pan te piden el certificado de COVID. Vergonzoso que nos estén metiendo en el saco y todo el mundo esté callado. Menos mal que hay gente que todavía habla sobre estas barbaridades que se están cometiendo en este país. En este y en muchos países, en todo el mundo. Porque esto, al fin y al cabo, es un montaje de la élite. Digan lo que digas así. ¡Gracias! 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 Gracias.